Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy es viernes, sí, viernes día 7, si no me equivoco, de octubre. Y es un día importante, porque hoy se hace la conferencia donde el CEO de NIO Internacional y el CEO de NIO Europa nos van a contar qué pasa con NIO y Europa. Hoy es el NIO Day Europa, el primer NIO Day Europa, y que marca un hito importante. Va a ser a las 19 horas, en principio está marcado así en el calendario, y en principio va a haber streaming. Así que os invito a que sigáis la actualización y yo estaré en directo casi seguro, a no ser que pase algo raro esta tarde. Así que, muy importante, aquellos que queréis seguirlo en directo, estaré. Pero, además han producido noticias interesantes en las últimas horas, que nos dan pistas de nuevos modelos de NIO que van a llegar para Europa, como el ES7, el sub-crossover de formato medio-grande, que va a venir a Europa y que le han cambiado el nombre. De llamarlo ES7, le van a llamar EL7. ¿Y por qué? Pues por una disputa legal que tiene con el grupo Audi. Sí, amigos, ya sabemos que los fabricantes europeos, pues tienen, lógicamente, mucha tradición y muchos registros de marcas, y que esto, históricamente, ha generado bastantes problemas. De hecho, hasta hace un par de días, tuvimos el problema de que Polestar no podía vender sus coches en Francia, porque su logo era demasiado parecido al DDS, y por lo tanto, generaba problemas, y Polestar no se lo podía vender en Francia. Conocemos el caso también de Tesla, no pudiendo utilizar también, sino reclamado por culpa de Citroën, el Tesla Model E, y al final lo tuvo que renombrar como Tesla Model 3 para tener en Europa la posibilidad de venderlo, y por lo tanto, lo hizo así de forma global. Y en este caso, NIO ha decidido cambiar el ES7, un SUV, como os he dicho, que estáis viendo en la imagen y que tengo ahí también de fondo, por el EL7. Así que veremos cómo avanza esta denominación, puede ser que dentro de unos meses o años vuelva a evolucionar, porque han dicho que la disputa legal no ha terminado, pero quieren lanzar el coche en Europa, y no quieren tener que esperarse más tiempo a la resolución de la disputa legal. Así que le cambian el nombre, forma temporal, y lo lanzan al mercado. Lo podemos ir llamando ES7, y que los abogados de patentes del grupo Audi se fastidien un poco, pero en este caso, oye, no pasa nada. Lo importante también es que NIO ha compartido hoy esta imagen, que es la segunda NIO Battery Swap de Alemania, que entra en funcionamiento esta misma tarde. Poco antes, pocas horas antes del evento oficial del NIO Day en Europa, van a hacer la presentación de esto, de ni más ni menos la segunda Battery Swap con prensa y medios locales, políticos, lo típico, ¿vale? Y es importante porque en dos semanas se han abierto dos NIO Battery Swap, lo cual demuestra que la planta de Hungría está funcionando a pleno rendimiento, punto número uno, punto número dos, que la puesta en marcha de estas plantas es muchísimo más fácil que las instalaciones de estaciones de carga rápida, ultra rápida. Por lo tanto, hace falta menos acometida, hace falta menos características técnicas, menos proyecto en la parte eléctrica, y eso podría ser un ejemplo claro para España, donde muchos de los proyectos se atascan porque las distribuidoras, que en este caso tenemos pocas, Iberdrola, Unión Fenosa, ¿vale? No hay muchísimas, ponen pegas o porque el transformador no le llega suficiente potencia de media tensión ahí o por lo que sea y, bueno, se está ralentizando muchísimo por ese tipo de características, pero en este caso, con las NIO Battery Swap o Station, mejor dicho, lo que hacen es ni más ni menos utilizar una media tensión, no necesitan 300 kW de potencia, con una línea de 50 o 100 suficiente, porque hacen las cargas de las baterías no a tan alta voltaje, en tiempos de no uso, digamos, intensivo de la estación de intercambio de baterías, y a partir de ahí lo que hacen es cargarlas y sustituirlas. Por lo tanto, no necesitan tanta potencia cada una de estas estaciones, por lo menos por lo que dice NIO. Así que veremos cómo evoluciona. Así que, recordatorio, esta tarde a las 7, de todas formas publicaré la hora exacta en las próximas horas, más NIO Day Europa. Atentos, porque después de BID, es el segundo fabricante que anuncia sus planes con un evento especial para Europa, y creo que puede ser más que interesante. Mi nombre, Alejandro Pérez, nos vemos esta tarde, amigos, y luego habrá directo también a las 9. O sea, esto no va a ser un parar, así que, estar atentos, cenar entre medias y continuaremos. Nos vemos luego, chao, chao.